Tiempo 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 ¡Gracias! 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 Paletas, 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 siberianos, choco, banana, zumbia, zumbia, zumbia. Paletas, 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 pal ¡Gracias! 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 Vamos a informarle a todos los que nos están acompañando. Nos dicen que los baños del sector Sombra están inhabilitados y que si usted necesita baños pueden... Están habilitados para todo el público los que están en el sector de Sol. En la entrada Sol, ahí están los baños, esos están habilitados para que puedan ser usados. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa fue la participación del Instituto Nacional Isidro Menéndez. Bonita participación a espera de los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!